Eficiencia Una super, es el fierro que siempre me ha acompañado No soy alto más porcha pues apreciado Bien pendiente y siempre del taco dorado Hay fusiles, hay civiles y también hay proyectiles Mi respeto es para los verdes reptiles De Tijuana yo me encargo y soy Aquiles Una letra que no se oye y que tampoco es inventada Es el H en mi compadre y camarada Bien pendiente y pa' chamear con la plebata En la vida hay actas Pero me gusta más la baja Soy Aquiles y soy gente que trabaja Bien pendiente y el filo de la navaja Bien calados Con el hombre que trae sombrero de lado Con mi tío y con mi carnal la rana Vengo siendo sobrino de la Tijuana Me despido Salgo afuera Voy a dar un recorrido Aquiles que está el corrido de un amigo Es sencillo, muy derecho y decidido En la vida hay actas Hay cada aparente, el sobrino de la Tijuana 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 Tijuana